historias para la conciencia no tengo tiempo sabes hijo nunca he tenido tiempo para jugar contigo encontré tiempo para todo menos para poder verte crecer nunca he jugado balón y a los carros contigo y siento que me necesitas pero sabes yo soy muy importante y no tengo tiempo un día viniste hasta mí con el cuaderno del colegio ni lo miré seguí leyendo la prensa nunca he visto calificaciones tuyas ni sé quién es tu profesor pero tú no entiendes no tengo tiempo vaya cómo has crecido ya superaste mi cintura estás alto no me había dado cuenta de eso porque día y noche mi vida es una carrera y cuando tengo tiempo prefiero usarlo afuera pero lo peor de todo es que si me muriese ahora me quedaría con un dolor en la conciencia y en el corazón porque nunca he tenido tiempo para jugar contigo y en otra vida seguramente dios no tendrá tiempo para dejarme verte abrazarte y darte un beso